Hola, ¿qué tal? Un nuevo capítulo de Cada Día Mejor. Estamos junto a usted como siempre a través de Osteoartrite y de Audio Medical que hacen posible esta transmisión. Vamos a los consejos y volvemos de inmediato para contarles el capítulo de hoy. Osteoartrite es un potente nutriente y tonificante articular que a la fecha ya consumen más de 2 millones de chilenos y también extranjeros en todo el país de Arica a Punta Arenas. Osteoartrite es la fórmula perfecta compuesta de calcio, vitamina D, colágeno, cúrcuma, papaina y todos los ingredientes necesarios para nutrir y potenciar las articulaciones permitiendo disminuir considerablemente el dolor articular, principal síntoma de las afecciones a los huesos. Pruebe y compruebe por qué tanta gente toma Osteoartrite. Desde 1998, Audio Medical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Medical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. ¿Hay algo mejor que el humor para alivianar los problemas del diario de vivir? ¿Hay algo mejor? No existe, ¿verdad? Por eso le invitamos a anotar de buen humor en cada día mejor. Adelante con nuestros sumulistas. Mi amor, qué feliz me siento. Por fin dejamos a nuestros hijos con nuestros padres y nos vamos a pasar un fin de semana a la playa, al departamento. Yo no lo puedo creer, Fernando. Yo sí lo puedo creer. Estoy desesperado. Es como un sueño, ¿verdad? Hacía tanto tiempo que no estábamos solos. Me siento Schwarzenegger. ¿Qué Schwarzenegger? Lota Schwarzenegger, eso. Ah, ya. Mi vida. Mi amor. Gracias por este fin de semana. Me está subiendo la vida y rubina. Sí, mi amor. Apártate que me tengo miedo yo mismo. Sí, mi amor. Vamos a revivir nuestra luna de miel. Ay, sí, me encanta. Como la primera vez. Sí. Después que escribimos nuestros nombres en el árbol con un corazón. ¿Te acuerdas? Qué bonito. Tu pequeño cuerpo compacto junto a mí. Ay, 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 Fernando. Que esté listo hoy contigo. ¿A qué hora dijiste que pasaba el bus? Este, como a las cinco. A las cinco. Sí, ya debe estar por pasar. Mi amor, supongo que trajiste los pasajes, ¿no? No, los pasajes los trajiste. Tú los trajiste porque estaban en la mesita esa de la luz de la cama. Pero tú dijiste que tú los traías. No, mi vida, los guardaste tú. Mi amor. Creo que los guardaste tú. Yo se los pasé, tengo la memoria muy clara y se los pasé a usted. No, mira, Fernando, tú me dijiste que yo los fuera a comprar. Yo los compré, pero yo te los llevé. Y tú me dijiste que tú recogías los boletos y yo te los dejé encima de la mesa de luz. Pero no dice que usted es ordenada, que usted manda en la casa. Bueno, Fernando, pero... Y que te viva andando yo. Es que te viva andando yo. Es que te viva y 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 te viva. Pero ¿por qué guardando los boletos de avión? ¿Qué digo aviones? ¿Pasajes? ¿Qué avión? El camión ese. Apenas me alcanza. Los pasajes, ¿dónde están? Óyeme, Fernando, no me abres en ese tono. ¿Pero es usted guardó los pasajes? Sí, bueno, yo... ¿Desordenada? Pero yo, perdóname, mi amor, ahí ya me equivoqué. Perdón, mi amor, es que estaba un poco nerviosa. No, es que yo también me pongo nerviosa porque soy tan feliz, de veras. Estoy inquieto. Ay, qué gusto estar contigo, Fernando. ¿Sabe cómo lo dicen? Estar contigo, Fernando. ¿El qué? El volcán Hudson, en erupción. Uy, Fernando. ¿Qué son? Ay, qué lindo. Mira, 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 en el cielo. Mira, se estarán dormidos. Sí, estarán dormidos. Y nosotros aquí quedan. Claro, y nosotros vamos a recuperar todas nuestras energías. Ay, no sé, también. Vamos a hacer lo que quisimos hacer siempre. Ay, pero sí. A jugar al pillarse ahí. Y después yo te pillo. Ay, Fernando. Y te pillo. ¿Y luego? Y nuestro departamento. Ay, Fernando, qué bonitas cosas que dices tú, verdaderamente. Fíjate que estaba yo pensando. Ajá. Este. Mi amor, qué pensaba. ¿Y qué más me vas a hacer? Porque yo creo que ya lo habíamos hecho todo. Ay, yo tengo una nueva rutina. Ay, no me digas, Fernando, de verdad. No has escuchado esa canción. Tengo un nuevo pecado para ti. Ay, que quiero estrenar contigo. Te quiero estrenar con esto, mi amor. Fernando, soy tan feliz de ver. Trajiste la llave del departamento. No, Fernando, esa sí la trajiste tú, mi amor. Mi amor, te la pasé a ti. No, 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 no. Te la dejé en el velador. Mi rey, mi amor, tú cierras con la llave. Siempre la tomas tú. ¿De dónde la voy a agarrar yo? ¿Cómo quieres, Fernandito? Qué desorden. Tengo que estar en el velador. Pero, ¿cómo dices que mandas en la casa si pierdes todo? Te entregué los pasajes, los tenía, ¿ves? Pero, ¿qué más? Y la llave, ¿dónde está? Pero, si tú dices que me manda cada rato, que ve por esto, que compra lo otro, que trae aquello, digo, los niños, la comida, todo. Ya, ya. Verdaderamente, yo no puedo más, Fernando. Sinceramente, estoy cansada de todo lo que me dices. Por favor. Estoy harta de todo lo que me has hecho en la vida. ¿Lo ves? ¿Lo ves, Fernando? Mi amor. Caramba. Carlos, te encuentro las llaves. Me dices cosas. Ahora sí. Ahora sí que tenemos todo. Ahora sí. Los pasajes, las llaves, el departamento. Sí. Mi amor. Mi amor. Estoy representando a Chile. Mi amor. Mi cielo. ¿A qué hora dijiste que se iba? El, el bus, mi amor. ¿A qué hora dijiste? ¿A qué hora son, Fernando? Mi amor. ¿Qué? Ese no era el bus que estábamos esperando. Ay, Fernando. Fernando, ya se fue. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo puedes estar desordenada y extraerme? Pero yo ahora... Pero tú tienes la culpa porque me distraes. Pero si tú me estás sentando y te estás queriendo pasar de vivo. Ay, Fernando, sinceramente, yo no sé ni qué hacer. Mi amor. Ay, ¿ahora no nos va a alcanzar el tiempo del dinero y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer para irnos? Yo no me estoy pasando de vivo. Ya me pasé. Ay, Fernando, yo te quiero igual. Amor. Estoy enamorada de ti. Así, 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 así es como me gusta. No, 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 pero sigamos ensayando. Estoy frío todavía. Sí, vamos, ensayamos. Venga, Fernando, ven acá, ven. Sí, pero sigamos ensayando. Vamos, vamos. Don Raúl, gracias por la movida. Yo con esta canción me acuerdo cuando me llamaste tú con el pollito al programa Éxito el año 91. Me invitaron por un mes. Tú me dijiste cuatro programas, Felito. Me quedé cinco meses, que fue una etapa muy bonita. Fue como un saltito, un saltito más o menos importante. Año 91. Y al final yo no había qué hacer y tú me dijiste, Felito, repite las dos canciones de abril. Y yo vine con mi ex compañera de canto, la Rosario Segovia. Nos pusimos, hicimos esta nosotros dos. Vos sabés recordar un poco yo solito haciendo las dos voces, que me cuesta mucho, sobre todo la del hombre. Yo creí que tú eras la luz que iba a llenar mi vida, el bálsamo que mis heridas podría curar, la estrella que me iluminara en esta noche tan oscura, el detergente que mi alma podría blanquear. No, jamás pensé yo ser la luz que iba a llenar tu vida, y el bálsamo que tus heridas podría curar, ni estrella que te iluminara, ni el loma que tu alma blanqueara, soy tan poquita cosa que podría yo lograr. Te quiero, mi amor, no puedo fingir, escúchame bien, ya me debo ir, ¿qué tienes que hacer? Tengo que salir, ¿a dónde te vas? No puedo decir, me engañas tal vez, no hables así, con otro quizás, te paso por Gil, no juegues conmigo, contigo. I love you, my love, I wonder you say, you temo el amor, llene como rempa, que amor, no eres mío, timo, leonachare, etc. Falta la segunda parte. No, es la segunda parte, no, es la segunda parte. No, acabo en la segunda parte. Tú me diste todo el amor que había en tu alma, con él creí llegar al cielo, no quería más. Yo y todo se acabó de golpe, me dices que ya no me quieres, sé que con otra pierna nunca podrás ser igual. Sí, ya sé que te di mi amor, sé que te di mi vida, he perdido el cielo y no te lo puedo entregar. Ya ves cómo la vida engaña, ya ves que todo se termina, espero que con otra pierna no te pasas igual. Y se repite el letrillo. Te quiero mi amor, no puedo fingir, escúchame bien, ya me debo ir. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que salir. ¿A dónde te vas? No puedo decir. Me engañas tal vez, no hables así, con otra quizás, el mismo nomás. No juegues conmigo, contigo. Y ustedes me escucharon esa, me escucharon el Nena Quiero una cosa con patas así, siempre improvisada. Así que yo guardo un bonito recuerdo, Alfredo, de verdad. ¿El ex marido? Ah, ese de mi amigo. Eduardo Peralta. Una canción que a mí me gustaría haber hecho. Canción a tu ex marido. El día que me dijiste Que tu ex marido venía a cenar Me puse furioso y triste Que estuve a punto a un triste empacar Qué tonta fue mi pelea Tu ex marido tiene un gran imán Me dio vuelta las ideas Porque todo un gentleman Me cae bien tu ex marido Que invita a lo más seguido Es un tipo divertido Juega bien al dominó Me cae bien tu ex marido Se nota que aunque ha sufrido El humor no lo ha perdido Y tiene los mismos gustos que yo Al poco tiempo salimos Al poco tiempo salimos Fuimos al bowling contentos los dos Igual puntaje obtuvimos Pero su último tiro fue atroz Yo creo que él ha dejado Que le derrote Aunque es un campeón Es que es tan bien educado Y tiene buen corazón Me cae bien tu ex marido Que invita a lo más seguido Que invita a lo más seguido Es un tipo divertido Juega bien al dominó Yo la encuentro muy ingeniosa Y termina Mira No sé por qué lo cambiaste Por un canalla de frente y perfil Como desaprovechaste A un tipo sano Buen mozo y gentil Para echar en el olvido Nuestros tremendos errores de ayer Regresa con tu ex marido Yo me voy con su mujer Me cae bien tu ex marido Serví del estribillo Eduardo Ferra de Paz Muy bonita canción Muy increíble Y de agujete el gesto De más se pueden bajar un poquito las luces Perfecto Ahí, ahí Delante la bajaron mucho Tú eres la mujer perfecta Casi perfecta Para mí Yo te cambiaría tan solo Algunos sencillos detalles De tu cuerpo, por ejemplo Te achicaría esas manos enormes Que hacen que encuentres Pequeño lo que tocas Y tú sabes que eso a mí me deprime Tú eres la mujer casi perfecta Casi casi perfecta Para mí Y te extirparía ese pedacito de silicona Que se te ha corrido Desde tu pecho Se ve tan feo Allí en tu cuello Tan fino que era Y tus orejitas Y que son formadas Correctas, bonitas No habría nada que modificarles Tan solo ponerlas Donde debieran estar Tú eres la mujer casi 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 perfecta Casi 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 No hay risas grabadas Falta la bolita ¿Cuál es la bolita? Y tus ojitos Que no los cambies Por nada el mundo Son bellos, sinceros, profundos Y de ellos me enamoré Si los cambiaras Ya no serías tú Y tú me gustas así Tal como eres Las canciones Si volteo ese programa Éxito Vinieron los matinales Después Chilevisión Por ahí Festival de Olmué 93 y 94 Me llamaron No esos dos No me llamaron Nunca más ¿Por ti? ¿Qué pasó? Me fui bien Pero Qué raro 20 años Pero no Es parte del juego Te digo No me llamaron No me llamaron Nunca más Pero Bonito Olmué Bonito Olmué Y después vino El Venga Conmigo Ahí tú ya no estás Siguió el pollito Haciendo Sí, está el pollito Haciendo ese programa En Canal 13 Mira, qué importante Yo quiero nombrar La gente de repente No sabe Que tú Yo creo que más De algún consejo Le diste al pollo En esto de animar Me recuerdo El 91 Álvaro Salas Me decía Álvaro Como que No se Atreví a esto De hacer Empezó en el Éxito El éxito Era jurado estable Y tú fuiste Como una especie De consejero Mentor No, Alvarito Si tú puedes Y mira Mira lo que Después vino para él Vive el lunes Bueno, ya ahora Con todo el talento Que tiene, obvio Y estuvo animando Cuando una vez Faltó el pollito Estuvo animando El Álvaro Y el 91 Lo hizo Pero muy bien Hombre Mira Así que Qué memoria Es que hombre Que no se ve Qué memoria Que está mucho tiempo Tras las cámaras Y ahora lleva mucho tiempo En las cámaras ¿Cómo es Panam Pan Pan? ¿Cómo es? A ver, ese poema Poema Sueño frustrado Haber sido poeta Haber sido músico Pianista Al final no sabí nada Estuve veterinario No saqué el título Programación en computación No saqué el título Estuve a varias cositas Se llama Fábula de sexo y moral Vamos a recordar esta Que Oye, ¿cómo no la voy a recordar? Si yo la hice El sexo es el motor del mundo Es el motor de la sociedad Mueve pasiones también montañas Y hasta las ansias de libertad Adadieva nos castigaron Por aquel acto Tan natural En nuestros días Nos falta el padre Que ve en su lola La castidad Ni se imagina Que su pequeña De vez en cuando Tengo una amiga Que es solterona Que ya pasó de los 33 Me ha confesado Que este bocado No lo ha probado Ninguna vez Yo con mi alma caritativa Quise ayudarla Sin interés Pero ella dice Que aún no es tiempo Que tiene miedo Que le hará mal Y yo le explico Que anda mal Genio Porque le falta Para papá Por lo que digo Espero que nadie Me califique de inmoral Pues cuando toco esta materia Se me despierta lo animal Si están pensando Lo que yo quiero Pienso que ustedes Quieren igual Si alguna niña Si alguna niña Ay, ninguna Si alguna niña Niña Me ha comprendido A la salida Me puede hablar Modestamente Le aseguro Toda la noche Para papam 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 Me cansa Antes no me cansaba De actuar Ya que me cansa un poquito De verdad A pesar de que está fresquito ¿Y sigues componiendo? Sí, pero poco ¿Poco por qué? He adaptado Hay una canción De Virulo Músico y humorista cubano Muy bueno Autor de Sé que es tarde Perdóname Vida La historia De un videoclip No, no Si no la voy a Sé también Que ando medio Bebida Compréndeme Así es la vida Tuve que acompañar A unas amigas En la cama En la cama Yo solo esperando Tengo hinchado Los ojos De llanto No sabes tú Cómo abrazo Mi almohada Repitiendo tu nombre Hasta la madrugada Y en ese es un tipo Que la acompaña Y quién es él Es un amigo Que hace aquí Un buen amigo Y te acompañó Es un excelente amigo Y quién es él Mi llanto Y mis celos Comprendo ya Lo que pasa contigo Y es que un amigo Es siempre un amigo En eso aparece un tipo Que estaba metido adentro En una habitación Y dice Me llamaba Roberto ¿Qué pasa? Hay que tanto alboroto En la casa Él dice Discúlpenme Esta descortesía Ella es mi mujer Y él es Sofía Ella dice ¿Y quién es él? Es un amigo ¿Qué hace aquí? Un buen amigo Yo exijo una explicación Es un excelente amigo ¿Y quién es él? Es un amigo ¿Y qué haces tú? Lo que me pida No tengo secretos con él No seas tan perseguida Bueno, eso es lo que quería contar de Virulo La canción no va Ahora La moraleja La moraleja Yo sé que siempre Alfereo Me va a pedir esta Que yo la llamo Las coplas cochinas Porque son cochinas Pero tienen una moraleja Que constituye La parte cultural Y educativa La moraleja Es un proverbio El estribillo Muy sencillo Y dice así Muy bien Muy bien Muy bien Eso mismo le decía Yo también Muy bien Muy bien Muy bien Eso mismo le decía Yo también Yo sé que corro Este riesgo Cada vez que vengo Para acá Le digo a Gonzalo Las moralejas No, no, Felito No, si no van Las moralejas no van Van Pero con mucho gusto Alfereo La he estado arreglando Un poquito Ya hay una suave No, no hay ninguna suave A ver Una vieja A su viejo le decía Que porque esa no se No se lo conoce No, esa no se puede cantar Un gay se levantó Muy de mañana Porque de eso Tenía muchas ganas Y mientras caminaba En la oración Vino un burro Y la narra La cuesta en moraleja Aquí en madruga Digo No, muy coche A ver La del potrillo Con el asno Esa es la más sanita Dice así A un potrero Yo con un burro Presuntuoso Que se paseaba Entre las yeguas Muy ganoso A un potrero Yo con un burro Presuntuoso Que se paseaba Entre las yeguas Muy ganoso Más de pronto Para atrás Sintió un caballo Que se De menos que canta un gallo Moraleja Con la vara que mide Serás medido Muy bien Muy bien Muy bien Eso mismo Le decía yo también Muy bien Muy bien Muy bien Eso mismo Le decía yo también Oye Vamos a recordar Hoy día En este caluroso Domingo A un cantor Que se llama Piojo Salinas Porque siguen presentes Estos hombres Se nos fue hace un par de años Físicamente Y el Piojo Tenía una copla Tan cochinita Pero a él le salía Tan gracioso Decía así Cuenta que no debe haber isto molla Se lavaba la cuestión En una olla Y nos decía cuestión Cuenta que no debe haber isto molla Se lavaba la cuestión En una olla Y su esposa Que era muy ahorrativa En la misma Preparaba la comida Cochina Moraleca Moraleca Nunca diga de esta agua No debe haber Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso mismo le decía yo también ¿Se puede subir el tono? Un poquitito Un poquitito Ya, medio tono Muy bien Muy bien Muy bien Eso mismo le decía yo también Muy bien Muy bien Qué otro tono subido La última No, la vamos a dejar en el mismo tono La última Muy bien Muy bien Eso mismo le decía yo Esta última copla Podría ser la más sanita de todas De verdad Alfredo La más sana Si no fuera por la última palabra De la moraleja Eso lo echa a perder todo Así que la vamos a dejar ahí en el aire Sin pronunciar Incluso yo creo que Va a terminar el programa Antes que llegue a esa parte Pienso yo Es una palabra de cuatro letras Que empieza con P Y termina con O Y es una C entre medio Cargado para la derecha Y no, es poco Una palabra muy fea Que no puede salir de mi boca Ojalá nunca salga de mi boca Porque es una palabra muy fea Y es de mal gusto Me lo dijo mi hermana Que es profesora Una palabra, Alfredo Que vemos escrita En nuestros retretes O sea, es como dice Baño acá en Chile En las paredes En nuestra ciudad Esa palabra tan fea En todas las murallas Que dirá un extranjero Que viene a Chile Tengo un amigo gringo Que viene a Chile Y me dice Felo, ¿quién es? Paico, Paico, ¿quién es? Parece tan sanita Al cruzar el linaferro Un pollito Un tren que pasaba Le cortó el piquito Al cruzar el linaferro Un pollito Un tren que pasaba Le cortó el piquito Y al querer recuperar La parte esa Otro tren le voló Al pollo a la cabeza Salito Moraleja Moraleja No hay que perder la cabeza Por un pedazo de Muy bien, muy bien, muy bien Eso mismo le decía yo también Muy bien, muy bien, muy bien Eso mismo le decía yo también Muy bien, muy bien, muy bien Eso mismo le decía yo también Comisario 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 Venga Rápido Comisario 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 Por favor Ayúdeme Que entré a darle de comer Y me quedé adicto ¡No puedo abrir! ¡Sáqueme! ¡Es que esto es tan bravo! Tiene una bronca con... Yo lo tendría que dejar acá a él. No, comisario, no. Yo no tengo nada que ver. Yo me pongo bien. Gracias, comisario. ¡Ahí se van a quedar! ¡Ahí se van a quedar! Muy bien, comisario. Muy bien, comisario. ¿Estás esperado que esta noche vamos a hacer una redada? Sí, sí, sí. La redada esta noche. Ajá, que vamos a llenar un garito. Sí, vamos a llenar el garito. ¿Usted tomó las medidas de caso? Todas las medidas, las precauciones, todas. Todos ya están... Más de los patrulleros con las luces apagadas. Nos vamos a acercar ahí con las luces apagadas. ¿Va a colocar todo el cordón policial como yo le indiqué? Todo a tu alrededor. Está todo preparado a mí. Y más, le voy a decir, agregué algo más. ¿Sabes qué? Conversé con el dueño del garito para asegurarme que me confirmara que esta noche se iba a hacer el juego ahí. Hablé con el dueño. Hablé con el dueño y le dijimos... ¡Mierda, dueño! ¿Qué le dije? 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 Me voy a contarle lo que me pasó. ¿Me puede escuchar, por favor, con atención? Soy todo vos. Yo estaba caminando. No, tranquilamente, por la calle, así, mirando las vinereras. Y de repente una persona me mira y me dice... ¡Elvira! ¡Elvira! ¡Feliz cumpleaños! ¡Elvira! 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 ¡Pero qué linda que estás, Elvira! ¡Elvira! ¡Estás divina! Y me empieza a abrazar y me empieza a toquetear. Y me dice... Pero, Elvira, qué suerte encontrarte el día de tu cumpleaños. ¡Usted felicita que Elvira de acá, que Elvira de allá, que me agarraba, que me decía al mozo... ¡Elvira! ¡Elvira, pero es terrible! ¿Quiere que le diga una cosa? Yo no me llamo Elvira, me llamo Graciela. ¿Por qué no le dijo que usted no se llamaba así? ¡Ay, pobre hombre! Me lo veía tan ilusionado, tan contento. ¿Qué sé yo? La gente está tan amargada. Y bueno, yo vengo hacia acá del estudio porque ¿Iba a venir de visita a Murdoch o no? ¿Estoy equivocado o no? Pero por supuesto, Alfredito Apareció usted ¿Cómo está, Juan? Bien, muy bien, muy bien, muy bien No se imagina las ganas que tenía de venir a su programa, compadre No le creo Cero, cero ganas, cero ganas No, mentira, lo que pasa es que a esta hora, amigo mío, yo me acuesto recién Porque yo todas las noches tengo brillo Ah, tienes brillo todas las noches Malón, ¿cómo dice usted? Malón, malón Yo no he dicho nada, ¿cómo dice usted? Yo no he dicho nada, malón Nunca había estado tan temprano en un programa de televisión ¿Y a qué hora se acuesta? Yo me acuesto, la verdad es que no sé si se puede decir a esta hora A una hora muy particular Quiero primero que nada darle un saludo a todas las personas que ven este programa Y quiero decirle, Alfredito, de que este programa es un orgullo ¿Por qué? Porque está pensado para la gente mayor Y está pensado para los abuelitos No, no tanto para los abuelitos Podríamos decir que este es un programa de nicho Porque muchos de ellos igual van a terminar algún minuto en ahí Pero hay que decirlo, Alfredo, faltan programas como este Que sean de nicho Claro, pues ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en la televisión falta espacio para la gente mayor Sí, es verdad, es verdad Pero en la tele no más porque espacio hay O sea, Fundación La Rosa, Locas de Cristo Hay a todos lados No, en serio Es un orgullo estar en su programa, amigo mío De verdad Muchas gracias Porque tiene un contenido real, entretenido ¿A usted le gusta la televisión que hay? No, la verdad No ¿Por qué no le gusta? Odio la televisión ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Lo voy a decir algo Porque desgraciadamente Todos están pendientes de los reality shows La gente está más interesada en la gente que encierra en la casona De los que encierra en los tribunales Y eso no puede ser, hermano No puede ser Veamos una encuesta que hizo usted en la calle ¿Verdad, po? ¿Le parece? Así es, porque siempre es bueno, como usted sabe Vivimos en democracia Y hay que escuchar la voz del pueblo La voz del pueblo La voz del pueblo entonces con Murdo Véalo ¿Qué opina usted de la televisión chilena hoy en día? Ah, está muy buena Yo tiene harto ¿Le gusta? Sí ¿Qué ve? Y el Murdo ¿A usted le gusta la tele que da hoy en día? ¿Qué venís vos? Sí, novelas veo Ah, pero ve novelas, pues ve Cámara, música libre Pero entretenido ¿Musica qué? Música libre ¿Qué es eso? No se acuerda el tema No ¿Cómo está, caballero? Bien Bien, gracias a Dios Bien ¿Costó mucho salir de la tumba? Más o menos ¿Qué programa es el que más le gusta ver a usted? ¿Qué programa es el que más le gusta ver a usted? ¿Qué es el que más le gusta ver a usted? ¿Qué es el que más le gusta ver a usted? ¡Pero si este se acabó hace años! Bueno, ya le caigo desde el... Tengo el video Ahhhh Es que yo crecí con dos fans Estas jóvenes Es pésima ¿Maya? Aburrida ¿Sí? Hay programas de la noche Sí que son buenos ¿Cómo cuál? Eh... ¿Qué, yo? Sí, pues Pero si yo... ¿Qué te extraño? Pero si yo estoy trabajando ¿Pero en qué canal? Eh... Nadie te ve Ah, ya, ahora sí Tío, tío Tío Escúcheme, tío ¿Me oyes? Sí, no Ya, tío ¿Qué opina usted de la televisión de nuestro país? Malísima Mala ¿Mala? Al menos que salva el muerto ¡Naaaa! Ya Es de lo mejor Gracias Pero pasa una pregunta Eh... Estamos junto al doctor Simi ¿Cierto? ¡Pero doctor! ¡Qué buena encuesta! Se da cuenta Qué buena encuesta Se da cuenta La opinión diversa que existe Sí, hay algunos que les gusta Y otros que no Esa señora que decía Me gustan las novelas Sí, pues Pero ni siquiera sabe Y dice Ay, que falta cultura en la tele Pero igual anda viendo Basura de televisión Sí, pues Pero si hay que tener novelas buenas También ¿Cómo no van a ver? Pero bueno Hay programas buenos Como el canal del Senado Por ejemplo Es muy entretenido ¿No les gusta? Me gusta Porque uno ve Y es como ciencia ficción Porque pareciera Que estuvieran trabajando La verdad Pero deberían poner las cámaras En el lobby Porque ahí es donde Se ponen de acuerdo Alfredo De verdad Hay que decirlo La televisión Ya no es como antes Ya nada dura 10 años No, o sea Hay muchos programas Que duran 10 años Todavía quedan Espero que como programa Dure más que usted Más que yo O sea Ya me está matando No Que no se muera nunca Amigo mío Por favor No No se ha chupado Me ella tampoco Hay que serlo Amigo mío En este mundo Hay que prestar el potito A usted le gustan Los programas infantiles Le deben gustar a usted Y Sí Tengo un problema Con los programas infantiles ¿Cuál? ¿Sabe qué? Porque Por ejemplo Profesor Rosa Imagínese lo malo Que está la tele Que el profesor Rosa Tuvo que hacer ahora Chistes Para poder Ganar platos No Porque tiene gracias Divertido también Aparte Saber hacer programas infantiles Un hombre que sabe Contar chistes ¿Sabe qué me molesta El programa infantil Y que siempre le andan Hablando a los niños Como tontos ¿Cómo como tontos? Y ahora vamos a aprender A decir al tres Y eso no está bien Porque ¿Cómo habría que hablarle? Decirle Niños Vamos a enseñar Cómo se hacen los bebés Había una vez Ah Pero es mucho también La educación sexual Es importante Alfredo Y programas juveniles Tampoco hay Se murieron ya ¿Por qué? Porque el público Está pidiendo otro contenido Yo creo que ¿Sabe qué? El público está castigando A la televisión ¿Sí? Sí Se aburrió de los realities Se aburrió De las del tongo Y de las farándulas De eso se aburrió Pero eso pasa Siempre los ciclos Van cambiando Cuando usted era joven Había farándulas Pero lógico Perdón Quiero decir Había televisión Claro que había televisión ¿Ah sí? ¿Me cree tan viejo usted? La verdad es que No Salta a la luz Oiga Cuando usted Veía tele ¿A quién se comía Napoleón? Cuéntenos Cuéntenos las copuchas ¿Pero cómo voy a saber yo eso? No Pero cuando se apagan las cámaras ¿Están viejo pesado? Pero me ha dicho de todo He tenido que aguantarle de todo Burdo Bueno Hay que decirlo Para eso me pagan Y para eso me echan también a veces Sí Pero usted lo ha echado a la televisión Así que yo le estoy dando la oportunidad De que vuelva a aparecer Y ni siquiera Me la agradece Es verdad Porque los dinosaurios Como usted y como yo Tenemos que seguir existiendo en la tele ¿Y por qué está tan metido Más adentro? Súbase un poco Porque desgraciadamente El imbécil que está abajo Tiene un problema Tiene tendinitis Entonces como que No lo puede hacer distinto Así de parrilla Ahí sí Ahí 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 se le dio la manito Por lo menos Sí Bueno Que se le quiebra un poco De repente Alfredo Le va a disculpar Un segundito Quiero decirle a nuestros televidentes Que tengo un chaleco Mario Javal Este es un chaleco muy bueno Que pueden comprarlo En esta hermosa tienda Y los zapatos No los pueden mostrar ¿Cómo que no? Son del desaparecido Pato Arevalo Pato Arevalo Grande Qué bueno Oye Usted tiene buena auspicia Ahora Sí Sí pues Sí Jabón Popeye Cuando usted hacía televisión ¿Usted habría dejado Que la farándula Se metiera en la tele? Pero por qué no Si es una parte Que a la gente le gusta También Que tiene malo O sea Pan y circo Bueno Si la televisión Tiene que ser como un supermercado En que haya de todo Y cada uno En su casa Elige lo que quiere ver ¿Y usted está a favor De que siga existiendo El rating amigo mío? Pero lógico La encuesta de sintonía Existe en todas partes O sea Hay que decirlo Solamente en Santiago y Dina No Y antofagasta Y concepción Ah sí Ve que anda perdido Ve que anda perdido Ya Lo dejo aquí Ya Lo invito ahora a ver Un comercial del Recuerdos ¿En serio? Comercial antiguo ¿Del Parque del Recuerdo? No Comercial del Recuerdo Gracias Murdo Muchas gracias Un aplauso para Murdo Un abrazo para todos Los abuelitos y abuelitas Que ven el programa Se encuentran dos amigos Y dicen ¿Cómo? 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 ¿Cómo andan? Tú, 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 tú? El otro se pará Hace 30 años que nos conocemos Y seguís tartamudeando Porque uno va a ser ver a un buen médico Bu, 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 bueno Voy a ir Se va el tartamudo del médico Se encuentra los dos meses ¿Cómo andás? El tartamudo dice María Chucena su choza techaba Y un techado que por allí pasaba le dijo María Chucena ¿Tú te echas tu choza o te echas la ajena? Yo no te echo mi choza ni te echo la ajena Yo te echo la choza de María Chucena Y el amigo dice ¡Qué bien! Y el tartamón le contesta, ¿me querés decir en qué conversación lo meto? El amigo le dice, compadre, ¿por qué cuando canta su señora, cuando su señora se pone a cantar, usted abre todas las cortinas al tiro para que vean que no le estoy pegando? Ese viejito que estaba ahí en el fémur decía, vieja, ¿te acordáis cuando nos casamos? Yo tenía una fábrica y a los seis meses quebré, ¿y tú a mi lado? Sí, viejo, yo a tu lado. Después puse otra fábrica, vieja, y volví a quebrar, ¿y tú a mi lado? Sí, viejo, yo a tu lado. Y ahora me estoy muriendo, vieja, ¿y tú a mi lado? Sí, viejo, yo a tu lado. Que me ha distraído mala suerte, vieja. En un baile, veo a una chica sola y yo para allá le dice, señorita, bailamos, es que no nos conocemos, no nos presentamos. Mi apellido es Carlos Rodríguez, y usted, yo me llamo Juana, pero sabe que mi apellido es descendiente de japonés, pero se escribe con K, me llamo Juana Kaka, el apellido Kaka, pero con K. Pero antes de bailar, ¿por qué no me voy a buscar una bebida? ¿Cómo no? Y el tipo va, y viene otro tipo, ¿ah? Señorita, bailamos, no porque me va a sacar kaka, ¿y quién te va a apretar tanto? Hola. Arturito. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bien, tío, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿hoy está tu papá? No, no está, está ocupado. Ya, ¿y tu mamá? También está ocupado. ¿Y tu abuelito? También está ocupado. ¿Y tu abuelita? También está ocupado. Ya, ¿y tu nana? También está ocupado. ¿Y dónde están todos? Me están buscando. Y le vas, chico. Y te has pirado un poquito. Y que te ponga un aro en la oreja. Y nomás no me espera, estoy cansado ya, pero si hay veces que voy a placer de armas, voy ahí también con los celulares, estoy haciendo llamadas internacionales, guón. Es que a veces mis patas me dicen, voy en la calle y me dicen, nos imitas muy bien, guón. Con el juez de menores, al otro lado le dicen, ti. ¿Qué orejitas tan coloraditas tienes? Uy, lobito, qué cachetitos tan rojitos que tienes, lobito. Uy, lobito, qué ojos tan colorados como que se te van a salir, que tienes, le dicen. Y dice, lobito, uy, las venas de la garganta que se te mezclan, tan rojas que las tienes, lobito. Y el lobo la queda mirando y dice, cabrosita, me voy a dejar cagar tranquilo. A esa abuelita que le salieron a saltar, una de la mañana, y la pasan a saltar. Y el ladrón la empieza a trajinar por todos lados. Y le metí la mano por aquí abajo, por abajo, la falda, por abajo de la blusa, la abuelita, y así toda la cuestión. Y el compadre le encuentra 1.500 pesos, pero abuelita, 1.500 pesos, ¿no anda trayendo más plata? Dice, no, no anda trayendo más, pero busque, busque, que yo le puedo mandar un cheque. Se parece una gallina a una ducha. No sé. En que la gallina ponen los huevos frescos. Y la ducha. Se refresca los huevos. Qué linda tu corbata, ¿te gusta mi corbata? ¿Cuánto te costó? Como 40 lucas. 40 lucas por una corbata, estás loco. Yo con 40 lucas me compro un par de zapatos. Sí, pero no se te ve muy bien en el cuello la zapata. Suena el teléfono y contesta a una asesora del hogar. Aló. Aló. Sí, ¿con quién hablo? ¿Estás solita? Sí, caballero. Qué bueno. Ay, ¿qué quiere usted? Ya, ¿te gustaría tener mi cuerpo detrás del tuyo? Sí, caballero, me gustaría. Qué bueno. ¿Te gustaría que te soplara la orejita? Sí, caballero, me gustaría tanto a mí, fíjese. ¿Te gustaría transpirar junto a mi cuerpo? Sí, caballero, ¿qué tengo que hacer? Levántate temprano mañana, ya te mételo en la hora pica. Ya, abuelito, ¿cuánto pesa usted? Mire, hijo, yo peso 65 kilos con anteojos. ¿Cómo 65 kilos con anteojos? Y sin anteojos, ¿cuánto pesa? No sé, porque no veo la balanza. Mi amor, mira un pozo en los deseos. Uno echa una moneda, pide un deseo y se hace en realidad. Ah, estáis deseando. A ver, echa la moneda. No, echarle tú una primero. Tú primero. No, tú primero. El marido agarra 100 pesos, lo tira para adentro, pide un deseo. Ya. Te toca. Mira la mujer, va a tirar la moneda adentro. Pase, rejona y pasa y cae para adentro el pozo. El marido mira para arriba y resultó esta weá, compadre. Señora, ¿está el bisante Esteban? No. Cuando llegue, dígale que se deje de huear con la corchetera. Lo que habló el presidente del Perú. ¿Qué dijo? Él se proclamó el inca de la paz. ¿El inca de la paz? Él no se puede proclamar el inca de la paz porque los indios son los incas y todos esos más atrasitos, dijo el puntete. Y los incas. Ya. Los incas, todos son indios milenarios. ¿Milenarios? Claro, como lo son, a Diaguita y todos esos indios, todos pertenecían al mundo. Sí. Y el presidente del Perú dijo que su pueblo lo había proclamado el inca de la paz. Sí. Y fue en ese tiempo cuando estaba el otro presidente, el señor Piñera. Ya. Muy respetado también. Sí, sí. Y él le mandó un WhatsApp. ¿WhatsApp? A Joan Tomala. Sí. Y le dijo que él no podía proclamarse el inca de la paz. Sí. Pero él le dijo, a mí mi país me proclamó el inca paz. El inca. Y no cacho, ¿por qué? No entiendo. Estábamos comiendo un buen cordero magallánico y llegó este coliboro, tiró una chuleta así y apareció su perro, lo agarró en el aire como si fuera Matrix, hermano, así. Pegó una vuelta así y arrancó lejos así, pero rápido. Y todos quedamos así, qué rápido que es tu perro, che, hermano. Y salió un argentino, viste, que son medio agrandados y dijo, yo tengo un perro yo mismo, ¿eh? Mi perro sí que es bueno, ¿sabe cómo corre mi perro? Lo que sí mi perro te lo separa por hembras y machos, ¿sí? De los animales. Es mentiroso. Por hembras y machos y rápido. ¿Y a dónde está tu perro? Dice, no, ese murió por rápido. Porque cuando uno miente tiene que mostrar el perro. ¿Cómo murió por rápido? Y sí, dijo, porque corría, corría, corría y tan rápido que corría le armó una chispería en las patas y murió quemado. Estás mintiendo y para que vea nomás. Y salió otro coliboro, mi amigazo coliboro decía, mi perro también es rápido, hermano. Rápido, rápido, rápido. También murió, sí. Murió también y rápido murió. ¿Por qué? Un día fuimos a cazar conejos y estaba mi perro ahí, Bobby, quédate ahí, dijo. Y agarro, justo veo un conejo, agarro la pistola así. Y le mando el pencazo. Salió rápido mi Bobby y salió antes que la bala y le pegó en la cabeza. Y por eso murió por rápido. ¿En serio? Y por rápido murió. Y salió Sopallesa, que ese siempre que se mete la embarra, hermano. Dijo, ¿qué va a decir Sopallesa? Dijo, yo tengo un perro también. Sopallesa es un desastre. Dijo, ¿qué perro tienes tú? Sí, dijo, yo tengo mi perro. ¿Y a dónde está? Murió también. Murió también. Y por rápido, por rápido también murió. ¿Y cómo fue? Es que un día lo mandé a comprar temprano, el día domingo, me acuerdo, como si fuera hoy. Y le digo, mira, anda a comprar mate, anda a comprar cigarro, aceite, lo mandé a comprar azúcar, lo mandé a comprar todo el listado. Y le di la plata y dice, y átate. Y salió chumpeo para allá, rajado, hermano. Y cuando me acordé que él tenía que comprar en el diario, le dijo, ¡alto ahí! Y frenó muy seco y se arco con el ojo del culo, hermano. ¿Ven? ¿Te dan cuenta? Claro, no. Pinochet fue el único militar que en este país tuvo cualquier rango. Ya. Comandante en jefe general, teniente coronel, cabo primero, sargento, power ranger y super saiyajin. Estuvo a punto de pasar a Dragon Ball Z a Fusion 2. El viejo lo revivió, se lo encontró la séptima esfera. Ya. Hace falta Pinochet en este país. Para preparar un poquito. ¿Para qué hace falta? Cuando estaba Pinochet había plata y había trabajo. Eso es verdad. Lo que no había era gente. Ya. Ya estaba el pen y el pojo. El pen y el pojo. En la mañana se acababa en el pen, la tarde en el pojo. Bien. A fin te metí a pagar y te metí en el pen por el pojo. Ya, banana, por favor, hombre. Cuando estaba Pinochet no pasaban estas cosas, compadre. No, pues si tu mamá no salía en la tele, ¿por qué vieron la mamá de ahí? ¿A dónde me vieron? Tu mamá no se lo enseñara en esta máxima. ¿Qué tiene que ver mi mamá? Mira, y la mamá le salió, ¡uy! ¿Quién me vendió la pipa? Ya, para no hable de droga le va a pensar la gente. Mi madre es una mujer sacrificada, esforzada. ¿Qué es lo que vende tu mamá? Mi mamá vende membrillo afuera de un colegio. ¿A 300 pesos cada membrillo? Sí. Y a 5 lucas la bolsa de sal. ¡Cada! Déjate hablar de tu vida ese, banana. Oye, ahora estamos haciendo resumen del año. Ahora la mamá, ¿y tu mamá no vende sal con su espotito? ¿Y no es nada, gente? ¿A dónde vende? ¿En qué estadio? No. ¿En qué estadio, eh? Se para ahí en el Monumental. Sí, porque no tiene estadio, tiene que trabajar tu mamá. No, pero... Yo me siento un poquito mal de repente, cancho. Yo también tope con leche, con un tarro de atún, cancho. Hace bien. Nutritivo me gusta a mí, porque yo siempre he sido seis a pil, pues. Con motorista de exposición. Sí, pues a mí las chiquillas me echaban en el ojo. Antes yo era encallado, era rubio, alto, ojos azules. Aquí en Santiago a mí me cagó el esmoyo, creo. Tú, 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 ¿qué haces? La verdad, tengo un amigo, pero le pusimos el límite peruano. Se pasa corriendo. Lo invitaría a un copete, se corre a almorzar, se corre. Corrió, se llama Tito, de cariño le pusimos Ito. Corrió, imagínate, nació en Arique y ya viene viviendo en Antofagasta. Yo no cuento chistes de tartamú, a excepción de este que le voy a contar ahora, porque me lo contó mi tío, porque mi tío es tartamú. Y él me lo contó. Oye, y es bien curioso, fíjate, porque mi tío tiene dos problemas, incluso es tartamú y gangoso. Este sí que es quemado. Un día lo llamaron por teléfono y contestó él. Él le dijo, uh, está ocupado, y cortó. Bueno, pero pasan esas cosas, ¿no? Yo siempre he encontrado que es así. Un día, salió mi tío de la casa y se fue a una estación de servicio. Estaba en la estación de servicio, mi tío, fíjate, y llega el bombero, se acerca a mi tío y le dijo, sí, caca, sí, caca, sí, caca, 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 caballero, dí, 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 dígame, que qué, que qué, que qué se va a servir. Mi tío lo quedó mirando y le dijo, Pepe, 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 perdón. El bombero le dijo, mimi, 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 mire, caballero, la, 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 la verdad que sí. Y mi tío dijo, po, 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 porque yo, tatam, yo, tatam, yo, tatam, pienso, soy tatam, tatamudo. Y el bombero le dice, mimi, 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 mire, ya, 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 y a usted ni se le nota. Lo interrumpo brevemente para conocer los auspiciadores que hacen posible esta transmisión y volvemos de inmediato. Osteoartrit es un potente nutriente y tonificante articular que a la fecha ya consumen más de 2 millones de chilenos y también extranjeros en todo el país de Arica a Punta Arenas. Osteoartrit es la fórmula perfecta compuesta de calcio, vitamina D, colágeno, cúrcuma, papaina y todos los ingredientes necesarios para nutrir y potenciar las articulaciones, permitiendo disminuir considerablemente el dolor articular, principal síntoma de las afecciones a los huesos. Pruebe y compruebe por qué tanta gente toma osteoartrit. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Medical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Sigan el buen humor de Cada Vía Mejor, un programa que está dedicado especialmente a usted. El otro día andaba de esta cuestión de jaqueca que eran las enfermedades de la modernidad que antes no se conocían, antes era dolor de cabeza nomás, pues ahora no, pues hay que muere la cabeza que yo le digo anda al médico, pues vieja. Me dice, no, tú sabes que a mí no me gusta, a mí me gusta lo natural. Y voy yo, anda al médico, le digo, ¿sabes qué, doctor? Mi vieja no quiere tomarse el remedio, ¿qué me puede dar algo natural para que se le pase el jaqueca? Me dice, no, usted Filomeno lo que tiene que hacer es ponerle pañito húmedo en el cerebro. Muy bien, doctor, pañito húmedo en el cerebro. ¿No pasó que el doctor andaba haciendo una ronda un día allá en el campo? Y me dice, ¿cómo está tu señora, Filomeno? Más o menos nada más, doctor. Y me hizo caso, sí, pues mire, pasa a él, pasa a él allá adentro. Y pasa para adentro el doctor. Y me dice, pero Filomeno, estamos mal, pues yo te dije pañito en el cerebro y tu señora tiene pañito acá abajo. ¿Por qué? Yo le dije, doctor, es que eso es lo que yo más le cerebro a mi señora, le dije yo. Cómo ha cambiado el mundo, ¿ah? Ahora existe el Viagra para los viejitos. Existe de todo, todo tiene una solución. Hiciste incluso el Viagra femenino, tengo un amigo que tenía un problema con la señora. Que la señora no pasaba nada, 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 absolutamente nada. Él estaba incluso pensando seriamente en buscar un amante. Pero antes que eso fue a un doctor y el doctor le recomendó unas pastillas para las ganas. Le dijo, echarle una pastillita a su señora en el escopete, hágale una cena. Fantástico, el tipo, pero una cena romántica, Barry White, velas maravilloso. Oh yeah, un pavito rico con unas papitas, qué sé yo, camarones, un buen vino, qué sé yo, centolla. Bueno, ustedes le van achuntando lo que quieran, tú le pones la cena. Y llega, maravillosa la cena, increíble. Llega y saca la botella de vino, la sirve y le echa una pastilla. Le va a echar dos mejor. Le va a echar tres. Le va a echar cuatro. A ver mi mujer como él, le va a echar seis. Que capaz que quede muchas ganas y yo, le va a echar una. Le va a echar dos. Le va a echar tres. Y ella, le va a echar... ¡Ay, repartió la pastilla en las dos copas! Llega la mina. ¡Uy, qué linda la cena, mi amor! Esto es para ti, mi amor. ¡Cling! Está muy sorbo la mujer. La mujer empieza a sentirse un poco más candorosa. Se suelta el pelo. Bota todo lo que hay en la mesa y dice, ¡Quiero un hombre! Y se levanta, ¡yo también! ¡Ay! Yo no cuento chistes de cura tampoco porque tengo mucho respeto por los curitas y por la religión también, por supuesto. ¡A excepción de este que me lo contó! ¿Qué me lo contó un curita, amigo mío? Oye, dice que había un casamiento en la iglesia y entró un tipo muy curado a la iglesia y se para del lado del curita y miraba a todos los que estaban invitados en el casamiento y se reía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te levantó a respeto! ¡Qué fea la novia! ¡Ja, ja, ja, ja! Y miraba al novio y le decía, ¡eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Valiente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fea tu mina! Y de eso se para entre medio del público un bicho pero casi gigante, inmenso, grandote con unos tremendos bigotes así por el lado de unos dientes, un aspecto ratonil pero gigante, lleno de pelo. Se acercó y le dijo, ¡mira! ¡Escúchame, maldito infeliz! Y el borracho se asustó. La mujer de la que te está riendo para que tú sepas, es mi hija. Y el borracho dijo, ¡oh, disculpe! Yo no tenía idea que usted era el papá. ¡Soy la mamá! ¡Soy la mamá! Vinimos acá y estaba esta cuestión de las próstatas. ¿Cómo era esta cuestión de las...? Cuando tiran piedras, les tira los... El guanaco. ¡Protesta esa cuestión! Y andaba con mi comadre Rosa y mi comadre Elisa, oiga, entretenida ahí mirando cómo corría a los cabros y nos picaban los ojos, no sé por qué, oiga, pero un fenómeno que yo no sé, no me explico. Y de repente mi comadre Elisa, ¡ay, compadre! Y me dieron ganas de espichir. Me dieron ganas de espichir, oiga, y... ¿Y a dónde aquí? Si no hay baño cerca, ahí al ladito del guanaco, le digo, al ladito del guanaco. ¡Ay, pero me van a verme, no se preocupen! Le digo, yo le tapo con el chaleco. Justo andaba con el chaleco y le tapo a mi comadre para que no se le vea el poto, po' gancho. ¿Y sabe que mi comadre con los nervios andaba tanto carabineros corriendo toda la cuestión, gancho? Y habíamos comido repollo y toda la cuestión al almuerzo. Se le escapó un... ¡Pah, gancho! Un bombazo, po' gancho. ¿Sabe que voló chaleco, la chupaya, toda la cuestión? ¡Ay, que este ya había un carabineros ahí, gancho! Y le dice, señora, ¿cómo se le ocurre hacer eso aquí? Le dice, que le había pedido permiso para hacer. Le dice, bueno, ¿y cómo? ¿Y usted cuando da al baño, qué hace? Pucha, señora, yo con todo respeto, yo me lo sacudo. Bueno, yo me la soplo y qué tal tal es de la legal, qué tal es de la legal. Muere un político. Ustedes lo adornan como quieren. Le ponen el personaje de Quieren, le ponen Pinochet, Fidel Castro, el que quieran, usted a su pinta. ¿Ah? Usted, el enemigo político, animal político que ustedes quieran, lo pone en este cuento. Muere este enemigo político y llega al cielo. Porque esto es un chiste, ¿cierto? Entonces llega al cielo y San Pedro le dice, bueno, usted como ha estado bien con Dios y con el diablo, y es un demócrata, ¿usted puede elegir? ¿Se puede quedar aquí un rato tocando el arpa o puede ir al infierno? Ah, no, yo soy bueno, yo me quedo aquí tocando el arpa. Empezó a tocar el arpa, ¿verdad? Y yo, y pasaron las semanas y empezó como a cabrearse porque en realidad no conocía a nadie allá en el cielo. Y dijo, oiga, don San Pedro, ¿y podría yo darme una vuelta por el infierno? Por supuesto, si usted es demócrata, elija. Baja al infierno, se abre las puertas. Un prado verde maravilloso, unos tipos jugando golf, lo reconocen. José Patricio Andrés, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? Un whisky, etiqueta negra, por supuesto. Centollita, caviar. Oh, qué rico. Oye, jugamos polo en la tarde. Ya, juntemos en el casco, fantástico. Después de la tarde, uno con las chicas del pasapoco en un bar. Gargüedón, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, toda una onda rockera en la noche. Había de todo. Al otro día, por supuesto, se levantaron a jugar tenis, qué sé yo. Después golf, una cena rica. Unas cosas opíparas de la comida. El tipo, hace un cierto tiempo, se encontró con todos sus compañeros de la escuela de Derecho, sus amigos de la escuela de Ingeniería. Estaban todos sus conocidos ahí. Y iba a conversar con San Pedro, ¿sabes? San Pedro, yo igual me porté bastante bien en el cielo, pero están todos mis amigos en el infierno. No me gustaría quedarme un rato para allá. ¿En serio? Bueno, elija. Mal el infierno. Sí, señor. Muchas gracias, San Pedro. Qué comprensivo. Hasta luego, que le vayan. Bájase ahora a la puerta. Está el diablo ahí, lleno de demonios. La gente en un lago de azufre, sufriendo. ¡Ah, clamor, piedad! El tipo le dice, pero si esto ayer era distinto. No, es que ayer estábamos en elecciones. Hoy día ya votaste por nosotros. Esperamos que haya pasado una buena tarde como lo habíamos pasado nosotros. Con buen humor, en cada día mejor. Buen humor chileno, además. Que es el mejor humor del mundo. Dicen los chilenos, en otras partes dirán otras cosas. Un gusto saludable. Hasta mañana y que esté usted muy bien. Siempre a 19 horas, canal Cada Vía Mejor en YouTube. Osteo Aratrid es un potente nutriente y tonificante articular que, a la fecha, ya consumen más de 2 millones de chilenos y también extranjeros en todo el país de Arica a Punta Arenas. Osteo Aratrid es la fórmula perfecta compuesta de calcio, vitamina D, colágeno, cúrcuma, papaina y todos los ingredientes necesarios para nutrir y potenciar las articulaciones, permitiendo disminuir considerablemente el dolor articular, principal síntoma de las afecciones a los huesos. Pruebe y compruebe por qué tanta gente toma osteoartrid. Desde 1998, Audiomédica la ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!